Bienvenidos a Oaxaca muchachos, bienvenidos a Julio. ¿Y qué significa Julio Lupita? Julio es nuestro mes favorito de los oaxaqueños porque celebramos nuestra máxima fiesta que es la Gelaguetza. En los famosísimos lunes del cerro. Vamos a darles toda la información y bienvenidos a Oaxaca, bienvenidos a la Gelaguetza. La Gelaguetza es una palabra zapoteca que significa ofrenda o presente y es la celebración folclórica y étnica más importante de Latinoamérica. Esta celebración se lleva a cabo en el mes de julio en los famosos lunes del cerro, en donde diferentes comunidades de las ocho regiones del estado de Oaxaca se reúnen en la capital para mostrar la riqueza cultural por medio de bailes, cantos y música tradicional. Hay diferentes eventos que se llevan a cabo durante el mes de julio como el certamen de las dioses en Teod y los desfiles de delegaciones. Todo esto y más se los mostramos aquí. Bienvenidos a la Gelaguetza. Nos encontramos en Oaxaca de Juárez, capital de la cultura y el buen sazón de todo México, de todo el mundo. ¿Y qué estamos celebrando aquí? Porque hay algo que se llama Dioses en Teod y es un certamen muy importante, muy representativo. El certamen de la diosa Centéol es para que todas las mujeres de las regiones que son de Oaxaca vengan aquí a explicar sobre su pueblo, sus tradiciones, sus costumbres, su gastronomía y su traje. Y así al final la que sea la ganadora es la que represente a nuestro estado. Y esto también no es un cuento chino, muchachos, tiene una tradición desde el siglo XV, porque esto en algún momento, esta región de Oaxaca fue ocupada por los aztecas. Entonces los aztecas se pusieron o se colocaron en el Cerro del Fortín, ahí celebraban o veneraban a una diosa que era la diosa Centéol, diosa de la fertilidad y de la buena cosecha. Ellos les pedían que por favor hubiera más cosechas y que fueran abundantes para que se siguieran preservando sus siembras. Y en 1969 se instauró como primera vez el certamen de la diosa Centéol para que ella fuera la representante de las fiestas de Gelaguetza. Estamos ahorita en el pañuelito que es a trasito de Santo Domingo, porque aquí se está haciendo el certamen en dos días, que es primero y segundo de julio. En el primer día se trata para que ellas puedan hablar sobre su pueblo, sus tradiciones, costumbre y gastronomía, y ya en el segundo día puedan hablar sobre su traje típico. También les tenemos que decir que este certamen no tiene nada que ver con belleza, sino más bien en conocimientos, profundo conocimiento de su pueblo, saber expresarse y conectar con la gente. Entonces aquí les vamos a dejar un poquito de lo que se trata y al final les vamos a dejar a la ganadora. Este es el escenario, les vamos a dejar unas bonitas tomas de dron, unas bonitas tomas también por aquí, y les vamos a contar quién es la ganadora de este año 2022. Tú eres mi diosa Centéotl. No, 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 no. La medicina tradicional es una práctica que se viene realizando desde la época prehispánica. Estos conocimientos pasan de generación en generación. Una de ellas es la música de las aranas que acompañan a nuestros fandangos que aún podemos celebrar en Tuxtepec. Ya se va la rama, muy agradecida, porque en esta casa fue bien recibida. Muchas gracias. ¿Qué les vamos a presentar hoy, Lopita? Bueno, aquí como todas las mujeres que vienen no solo son de la ciudad de Oaxaca o aledaños a la ciudad, pues vienen de otras regiones como La Costa, Papaloapan, Sierra, y ellas se transportan en este tipo de camiones. Vienen acompañadas con una persona, los que ellas quieran, se hospedan en un mismo hotel todas y todas se transportan en el mismo momento, en todo momento y así. Y ahorita yo creo que están acá en el Jardín Etnobotánico esperando. ¡Vámosle! ¿Quién será la próxima diosa Senteo? No lo sabremos. Espérense hasta las 8 pm para saberlo. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Qué nervio! ¿Será Lupita? Dentro de unos años, por favor. Próximamente en el canal. Porque nos hace sentir hermosas, al igual que mis hermanas de las 8 regiones. Con un hilo blanco para hacer diferentes flores, faunas, paisajes. Ojalá hoy, después del concurso, claro, que Senteo, bendiga a sus 8 regiones con la lluvia para la bendición de nuestras futuras cosechas. Muchas gracias. Nuestra felicitación, nuestro homenaje a cada una de las 42 participantes que demostraron todo el amor que tienen por su tierra. Esta fiesta reclama a una representante de la comunidad de Santo Domingo, de Guantepérez. ¡Muchas felicidades! De verdad no me esperaba esto. Es una emoción tan grande y un orgullo de representar a Santo Domingo, de Guantepérez. ¡Viva Lupita! ¡Uy, estoy muy de cerca! Pero viva yo. Estuvo más cardíaco que la academia, que la fórmula 1 y que la voz mexicana. Y muchachos, ya estamos muy contentos. Y muchachos, estamos ahora sí muy contentos y muy felices porque ya tenemos Nueva Diosa Senteo 2022. Y es de Santo Domingo, Tehuantepec. ¿Y cómo se llama Lupita? Se llama Jack Zenik Maybet. Y la verdad estamos muy contentos de que haya ganado ella. Se lo merece, se esforzó mucho así como todas. Pero qué bueno y felicidades. La cultura de Oaxaca es muy rica y con esto queda totalmente demostrado. Cuando empiecen otros eventos de este mes, se los vamos a enseñar para ver cómo es su papel más o menos. Y cómo siempre va a estar acompañada del gobernador y va a estar en lo más importante que es la Guelaguetza. Qué chulo, qué bello que es Oaxaca. Qué bonito, qué bonito que iba la Guelaguetza. ¡Viva! ¡Viva Mayantanes! ¡Viva! Ahora sí, con todo el orgullo del mundo, les presento a la mejor china oaxaqueña del mundo, Lupita, de la Delegación de las Chinas Oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina. ¿Cómo te encuentras, Lupita? Por favor, cuéntanos, cuéntanos todo, todo, todo. Sí, estoy demasiado nerviosa, creo que ya está medio un derrame porque me dicen que tengo unos ojos rojos. Y obviamente estoy muy feliz, muy contenta porque ya después de dos años, esta fiesta, que es nuestra máxima celebración, por fin la podemos volver a tener. Pues vamos a empezar, a ver qué tal. ¡Viva! ¡Viva! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Arriba! Ahí viene Salina Cruz ¡Arriba Salina Cruz! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bravo! ¡Arriba Salina Cruz! Y miren muchachos, el ambiente aquí es de pura, pura fiesta. ¡Pura fiesta! ¡Gracias! ¡Ándale, ándale! ¡A ver! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Ey! Así se vive la Kelaguetza, así se vive el desfile de delegaciones y así se vive Oaxaca. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal, porque todavía nos falta bastante. Hay muchísima gente. Este desfile de delegaciones empieza desde Lisboa a Porfirio Díaz y también en el centro. ¡Ey! ¡Se le acaba esto! ¡Se le va a evaporar! ¡Se le va a evaporar! ¡Sí, verdad! ¿Qué tal la actitud, Gary? Pida, pida, ya me cansé, pero apenas vamos a la mitad. ¡Ey! 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 ¡Ey Y con esto prácticamente estamos terminando el primer desfile de delegaciones de La Gelaguetza Allá atrás se quedó bailando el gobernador Es una chulada de fiesta, estamos de fiesta Oaxaca está de fiesta y hoy cumple 90 años de celebraciones Estamos full, full, full Vengan a Oaxaca, vengan a las fiestas y vengan ya, por favor, ya Tienen aquí su estación de hidratación, eh Porque la neta es muy pesado estar haciendo todo esto Entonces aquí Electrolit se la recó Todavía nos faltan los famosísimos Lunes del Cerro Que es la celebración mayor de La Gelaguetza Y les presentamos lo más bonito de La Gelaguetza Con mucho gusto, sí señor, con muchísimo gusto El mejor ambiente que he visto en años Y eso que nada más he ido a dos años Atrás de mí se encuentra el famoso Cerro del Fortín Cuna de La Gelaguetza Porque aquí se encuentra la Rotonda de las Azucenas Justo aquí se hizo la primera Gelaguetza Ahorita La Gelaguetza está cumpliendo 90 años desde su primera edición La verdad es que es algo súper importante Pero también muy importante para nosotros Porque Lupita representa a la delegación de las chinas oaxaqueñas de Doña Genoveva Medina Hay dos presentaciones, la vespertina y la matutina La matutina es a las 10 de la mañana Y la vespertina a las 5 de la tarde La verdad es que las dos valen la pena La vespertina tiene un plus Que ahí tienen como que más fuegos pirotécnicos Entonces se ve más espectacular Si tienen la oportunidad de venir un solo día Y a una sola función Yo recomiendo la vespertina para que se vayan bien contentos No todas las delegaciones participan dos veces Es decir, hay unas que solamente participan una vez Y Lupita va a participar dos veces Va a participar en la primera matutina Y en la segunda vespertina Y debemos echar todas las porras, todas las ganas Lupita era la mejor Justo ahí es el Cerro del Fortín, todo esto Ahí está la Rotonda de las Azucenas El Santuario de la Galaguetza Por ahí nos vemos Por ahí nos vemos Lupita Viva la Galaguetza Y viva Oaxaca La Galaguetza se nos viene el primer lunes del cerro Y estamos muy contentos Tanto Lupita como yo Porque Lupita va a bailar aquí Va a bailar de blanco Que eso no había pasado Hace muchísimo, muchísimo, de muchísimo De muchísimo, de muchísimo tiempo Estamos hablando De más de 10 años De nadie de la delegación De chinos oaxaqueñas Se había partido de blanco Lupita lo va a hacer Vamos a ver qué tal Sean bienvenidos a la máxima fiesta de los guajaguetes La Galaguetza Celebramos el 90 años Bienvenidos a la Galaguetza 1022 Es el abierto cero del corazón Que generoso Se comparte a todos Por ahí está Lupita A ver si la podemos ver Ahí está de blanco, de blanco ¡Espale Lupita! Mira nomás Que guapitísima Lupita, Lupita, Lupita ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Preciosa ¿Tú puedes? Te ves preciosa Mira nomás Todo de blanco Porque se va a casar Pero adivinen con quién se va a casar ¿Quién es el aportunado? Siempre usen axe Axe anti-transpiración ¡Venga Lupita! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Eres la mejor! ¡Viva la mejor! La herencia La traemos en la sangre El orgullo en el corazón Reciban el cordial saludo De la delegación De la ciudad de Oaxaca de Juárez Las chinas oaxaqueñas De Doña Genoveva Medina ¡Viva la fiesta De los lunes del cerro! ¡Viva las legiones Del estado de Oaxaca! ¡Viva los 90 años Del homenaje racial! ¡Viva la excel se las me pilló! ¡Viva la libertad y sano! ¡Viva la democracia! ¡Viva la libertad y sanó! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia! ¡Viva la democracia monófilo en el corazón! Ahí está Lupita, miren, 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 lupita, lupita, lupita. Y ahora sí muchachos, comentarios, pose el dancing de doña Lupita, doña Lupita porque ya está vestido de lupo. Pero todavía no soy doña. Pero qué tal Lupita, cómo te sentiste en la famosa rotonda de las Azucenas, ay papá. Estuve muy emocionada, muy feliz, porque ya después de dos años pudimos volver a bailar aquí en el auditorio, entonces es un sentimiento único y muy bonito. Y les tenemos que decir que este traje típico de las Chinas, que es totalmente blanco, no se había ocupado en más de 10 años, imagínense, vaya dato perturbador. Solamente se puede ocupar únicamente cuando la China oaxaqueña está próxima a casarse, a adoptar lupcias, a decir sí para siempre, para siempre, para terminar. Y obviamente él es el afortunado y está muy emocionado. Yo también quise vestir de blanco, obviamente, como para estar un poco ahí en el mismo tono, solamente que mis chones son negros, lamentablemente. Por rojo, por el amor. No, porque yo ya tengo mi amor. Y no veo a nadie, a nadie, a nadie. Todas las muchachas que me ven yo hago. Así, así hago. Vamos a seguir, Lupita, muchas felicidades. Eres chida, terminamos que decir todo. Eres chida, eres chida, eres chida. Gracias. Y vamos a seguir con la galaguetza, se nos vienen más cosas, se nos vienen más bailes, pero perrones. Muy perrones. Danza del brinquito y de la alegría. Vuelta, la rezoña histórica. Qué bonito baile es el de Tosabek. Realmente está impresionante. Todo el mundo ama ese baile y por eso todo el mundo quiere estar cerca cuando avientan las piñitas y todo eso, porque es muy folclórico y sobre todo le llega al corazón, la neta. Es algo impresionantemente recomendable. Casi me caigo, eh. Casi me doy en la torre. Por cierto, muchachos, que esta es la rotonda de las oficinas. Esto celebró aquí la primera galaguetza. Y hoy por hoy sigue siendo el recinto de la galaguetza, eh. De la galaguetza es unión. Y vaya que es algo espectacular. Deben de vivirlo alguna vez en la vida, por favor, muchachos. Vean más. Esto es con lo que me refiero a galaguetza. Tiene mucho que ver con dar, con regalar. Y cada uno de los regalos depende de la delegación con la que bailó. Entonces, son diferentes en cada sentido. Pero la verdad es que lo más importante es compartir. Y es algo bien, bien bonito. Puede ser un pan, puede ser algo de palma, puede ser inclusive fruta, una piña. Depende del lugar y de la delegación que bailó. Entonces, todo el mundo se para después de un baile de delegaciones para esperar. ¿Qué le toca de la galaguetza? Estamos a punto de terminar la primera función de los Lunes del Cerro, aquí en la galaguetza. Y terminamos con Pinotepa Nacional. Es la última y aquí les dejo estas bonitas imágenes. Corre la patrón, corre la patrón. Pinotepa, Pinotepa Nacional. De tanto probar lo mismo, el gusto se me ha quitado. Juro comiendo esa cosa me tienes negra enfadado. Yo quiero echarme un caldito con la vecina de al lado. Mira, negro, que es un brazo. Si quieres azul celeste, no te le pongas hambrioso. Tu trabajo que te cueste. Si quieres otro caldito, primero, primero te acabas este. Chachos, se nos está acabando la galaguetza. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si podemos bajar otra vez a la razón de las docenas. Vamos a ver qué tal. Ahora sí se nos terminó la primera presentación de la galaguetza, la de las 10 de la mañana. La verdad es que estuvo muy padre, muy emotiva. Vamos a ver todavía la de la tarde porque ahora sí yo compré boleto. Y vamos a ver qué tal. Así terminan siempre las celebraciones de la galaguetza. Los comentarios, comentarios, Lupita, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Ya, el único desmadre de salir y todo el final. Pero de ahí en fuera todo está muy chido. Pero vengan a Oaxaca. Oaxaca tiene muchísimo que compartir, tiene mucho que ver. Vengan la verdad sí a Oaxaca al menos una vez. Y sobre todo en la parte de la galaguetza. Que obviamente es una de las cosas más bonitas que tiene Oaxaca. Siga la galaguetza, síganos sintonizando muchachos, se nos viene más, se nos viene más Lupita Bailadora. Gracias. Ahí ya te voy avisando. Te amo, te amo Lupita. Se nos viene la presentación vespertina de la galaguetza. Estamos en el primer lunes del cerro de la galaguetza. Estamos muy emocionados. La verdad es que cada año se lucen, cada año, cada desfile, cada baile. Es una cosa impresionante. Miren muchachos, para los que nos seguían en la diosa Centéod. Este es el famosísimo cetro de la diosa Centéod. Representa obviamente la abundancia y la fertilidad porque siempre lleva maíz. Aquí en este cerro del Fortín se celebraba la diosa Centéod hace muchísimo tiempo cuando los aztecas estuvieron acá. Y esto siempre lo lleva la diosa. Tiene diferentes formas, cada año cambia, pero esto es la representación del centro y el bastón de mando. Y atrás de mí están los famosísimos monos de calenda. Estos se ocupan mucho en las calendas, en los convites y también en el desfile de delegaciones. Principalmente los ocupan las chinas oaxaqueñas. Y muchas veces son representaciones de personas históricas o personajes históricos que tuvieron vida o están vivos. Y la verdad es que están bien, bien padres. Siempre lo carga una persona. Es muchísimo peso, pero es algo que representa las calendas aquí en Oaxaca. En esta sesión vespertina tenemos a Lupita, pero ya no vestida de chinas oaxaqueñas, sino de persona normal. Obviamente ya con su traje normal, normal de... la vida normal, la vida normal de Lupita. ¡Que la iglesia se ha quemado! ¡Que se despide el sur! 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 Estamos en la presentación vespertina de la Gelaguetza, recuerden que seguimos en el primer lunes del cerro de esta Gelaguetza 2022 y estamos muy emocionados porque Lupita era de blanco pero ahora está de ropa de calle y aún así es bonita. Ropa de calle como si estuviéramos en la escuela. Exactamente, ahora fórmese por favor. Esta presentación inicia a las 5 de la tarde y aquí se presentan diferentes delegaciones a las de la mañana pero aún así también presentan sus bailes, sus bailes típicos, sus costumbres y todo. Y la verdad estamos muy emocionados porque esta sesión vespertina culmina con juegos artificiales entonces como que le da un plus muy padre. Les dejamos las mejores imágenes para que vean que chulo, que bonito, que viva, que viva, que viva Lupita y la Gelaguetza. ¡Viva Lupita y la Gelaguetza! ¡Viva Lupita y la Giseta! ¡Viva Lupita y la Gelaguetza! Por sā, tímido ¡Ey! ¡Me tocó! ¡Ya tengo a Miguel Aguetza, muchachos! ¡Wow! ¡Ahora sí ya tengo a Miguel Aguetzita, papá! ¡La palabra de la palabra! Aquí viene flor de piña, papá. ¡Flor de piña, flor de piña! ¡Gracias! 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 Y a disfrutar de las mejores tradiciones de todo México ¡Que vivo A Oaxaca! Y que vivo a Beto ¡Viva Las Chinas Oaxaqueñas! ¡Doña Genova Medina! ¡Efectos especiales! ¡Ya venga Lupita éxito y no se que! ¡Fin! ¡Venga Lupita! Échale muchas ganas es en la mejor y la verdad es que es un trabajo físico impresionante La verdad es que estoy muy orgulloso de ti pero tú puedes aunque te apestan las patas ¡También a Beto le apestan y más feo que a mí! No hay cierto muchachos pero bueno Éxito, se nos viene, se nos viene. Vámonos, 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 vámonos. Ruedale la cámara, ruedale la cámara. Ahora sí, vienen las imágenes de todo el desfile. Síganos actualizando, muchachos. Por favor, por favor, por favor. Y bueno, muchachos, se nos viene la Galaguetza. Miren, escuchen nada más. ¡Ay, papá! Bienvenidos a la Galaguetza, muchachos. Bienvenidos al segundo desfile de delegaciones de la Galaguetza. ¡Ey! Muy bien, ¿eh? ¡Wow! Ahorita sí vienen los famosos tiliches. Y los tiliches son la imagen oficial de la Galaguetza 2022. ¡Un saludo! ¡Gracias! ¡Que viva la Galaguetza! Miren, chavos, esta idea estuvo súper buena. Pusieron una camioneta de batea y trajeron aquí toda la gente. Está súper buena la idea, ¿eh? La creatividad mexicana es increíble. ¡Gracias! ¡Que viva Wautla! ¡Que viva Wautla! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Tómas, tío! ¡Dale! ¡Que viva Wautla! ¡Que viva! ¡Uh-huh! ¡No te dejes! ¡Épale! ¡No te dejes! ¡Viva! 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 ¡Que bueno es eso! ¡Hé! ¡Eh! 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 ¡Que viva Wautla! ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva la Galaguetza! ¡Que viva el desfile de delegaciones! Ay papá, que ambientazo ¡Ey! 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 ¡Ay que viva la lupita! ¡Que bonita mi niña! ¡Eso! ¡De toda poderosa! ¡Ey! 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 ¡Ey En el medio Nosotros los esperamos aquí Los espero aquí de todos Para que le echemos Corras a mi cura ¡Venga! ¡Venga! ¡Causen! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cerramos la presentación matutina, se nos viene broche de oro, broche de oro total, vamos a ver qué tal. ¡Viva los grandes visitantes, nacionales y extranjeros! ¡Ya llegamos! ¡Tux Tepec está presente! ¡Que viva la galaguetza, muchachos! ¡Que viva Tux Tepec! ¡Que viva la galaguetza, muchachos! Me tocó una piña, de la flor de piña. ¿De dónde nos visita? Sí, acá es Puerto Guerrero. ¿Y qué tal les pareció la galaguetza? Una belleza, algo extraordinario. Podría repetir este momento. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Oaxaca! ¿Qué tal les pareció la galaguetza este año? Hermosísima, es lo más hermoso de Oaxaca. Sus fiestas, sus tradiciones, sus comidas, pero en especial este evento que acabamos de vivir. ¡Muchas gracias! Se acaba de terminar la segunda presentación de la galaguetza, la presentación matutina de la octava. La verdad es que estuvo increíble porque cerraron con flor de piña. Fue un espectáculo y aparte el ambiente estuvo increíble. La verdad es que hoy lo disfruté muchísimo porque aparte me tocó asiento. Y se viene la presentación vespertina donde Lupita va a volver a bailar. Y aparte Lupita va a cerrar toda la presentación de la galaguetza. Va a ser el cierre de la galaguetza, se va a vestir de blanco y va a ser algo emocionante. Y que vivan estas bellas tradiciones. ¡Sí, señor! Hola, soy Dana Silva y bailo en la delegación de flor de piña de San Juan Bocisa de Ostepec. Los invito a Oaxaca a que vean esta segunda parte de la galaguetza y que nos vean. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva Oaxaca! ¡Muchísimas gracias! Venimos aquí con el buen Serge y con el buen Gary Caroli. Se nos viene la última presentación de la galaguetza, de la octava, de la presentación vespertina. La verdad es que estamos muy emocionados porque ahora Lupita va a cerrar esta presentación. Y de blanco, muchachos, de blanco. ¡Qué bonita se ve Lupita! Estoy muy emocionado. Todo está listo para que las delegaciones bailen en la rotonda de las escenas. Les vamos a dejar las mejores imágenes, las mejores recomendaciones, para que vengan a Oaxaca y puedan vivir esto directamente el próximo año, Primero Dios. Hay muchísima, muchísima gente. Entonces, se va a poner buenísimo. ¡Ay perro! Estoy emocionado. Estamos en el Auditorio Galaguetza. Se nos viene la última presentación de la galaguetza. La primera parte es la parte de la diosa Centeot. Esta parte de la ceremonia en donde más diosas, junto con la diosa actual 2022, se presentan. Pues aquí nos encontramos al famosísimo Plan B Viajero. ¡Hola! ¿Qué tal la galaguetza? ¿Cómo están? Bien chido, bien emocionado. Ya con un chingo de ganas que empiecen. Vamos a darle. Que vengan a Oaxaca, papá. Sí. Muchachos, muchachos, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Emocionado? Muy contento. Después de dos años, cómo no. Sí, la verdad. No venía desde 2018, creo. Pero justamente esta vez que Frank me dijo vamos, le dije vamos, conseguimos los boletos y estoy muy emocionado. La emoción se siente y también todos ya están así. Exacto. Aparte, esta es la que se cierra. Exacto. Con esta, hasta dentro de un año nos vemos entonces. Esperamos que la pasemos bien. Exacto, exacto. Disfruten mucho. Desde tiempo inmemorial, alegría de un pueblo vivo. Mujer coaxaqueña, Yaxeni Baibé Roda González. Es en esta tienda, la diosa del cero. ¡Viva la que la guerra! Guajuato! ¡Viva Guajata! ¡Viva! ¡Viva Guajata! Muchas gracias. 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 Hoy es día de hoy. ¿Y no puedes estar aquí? ¡Otra de hoy! ¡Aquí no te eres trabajadores! ¡Que van a los pozos y a los arroyos! ¡Que van a los pocos! 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 ¡Viva el final! ¡Guau! ¡Ya me tocó! ¡Hala! ¡No manches! ¡Yo también voy a arrojar este! ¡Ahí va! ¡Ahí va otro! ¡Que van a los pocos! ¡Eje! ¡Que límite que después de dos años volvió a ver Guelagueza! ¡Oye! Invítalos por favor a todo el mundo a que vengan a la Guelagueza. Una vez en la vida lo tienes que hacer por mínimo. Al menos una vez en la vida tienes que venir. Tienes que vivirlo. Tienes que desgracerte de ser mexicano. De vivir esta fiesta que creo que es única en Latinoamérica. y ojalá que vuelvan pronto a Oaxaca un año más y seguramente nos vamos a ver. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Oaxaca! ¡Muchas gracias! ¡Que viva Oaxaca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Lupita al escenario por favor! ¡Por favor! ¡Ay gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pasa! 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 ¡Lupita! 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 ¡Gracias! ¡Lupita! ¡Lupita! ¡Pasa! ¡Gracias! 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 Te puedes guardar el... ¿Vas cargando? ¡Ay perro! Muchas gracias Danos unas palabras para este humilde canal de YouTube ¡No! La verdad es que... Que emoción participar en fiestas de que la GET sea la octava Esperar un año más Ya estoy triste porque ya se acabó esto, pero estamos de maravilla. ¡Que viva Oaxaca! ¡Que viva Oaxaca y que viva la Guelaguetza! El futuro novio, dices tú. Así es, así es. Ahora sí, se nos acabó lamentablemente la Guelaguetza. Fue una celebración muy bonita, muy emotiva. La verdad es que la disfrutamos de pieza a cabeza. Pero sobre todo Lupita, ¿qué te pareció y cómo lo viviste en el mero, 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 mero Rotonda de las Azucenas? Pues la verdad es muy diferente cerrar la Guelaguetza a abrirla, o sea, como el lunes pasado. Entonces yo disfruto muchísimo más cerrarla y ver todos los fungos pirotécnicos. Y la verdad es que qué bonito, qué chulo fue ver la Guelaguetza otra vez presidencial. Síganos sintonizando, sigan compartiendo nuestro contenido, sigan dándole like, sigan suscribiéndose. Nos apoyan muchísimo. Les tenemos que agradecer todo el apoyo que han hecho con nosotros porque estamos muy contentos y estamos muy agradecidos con ustedes. Vengan a Oaxaca lo más pronto posible a visitar y a conocer y a estar aquí. Esto es una señal sin duda para que vengan a Oaxaca, para que viva la Guelaguetza y que viva, y que viva Oaxaca. Que viva, y que viva Beto también. Y Lupita. ¡Viva Beto! ¡Viva Beto! ¡Viva Beto! ¡Viva Beto! ¡Viva Beto! ¡Viva Beto!